Este día inicia la cumbre presidencial del Mercado Común del Sur que liderará el presidente argentino Alberto Fernández, quien se reunirá con sus homólogos de Uruguay, Luis Lacale, de Paraguay, Mario Benítez y de Brasil, Luis Lula da Silva, que se realizará en el Puerto Iguazú, en Argentina. La máxima reunión se desarrollará por dos días en el cual se mostrará el trabajo Presidencia Pro Tempore Argentina. Realizados en los primeros seis meses de este año, destacando la realización del Foro Empresarial, Económico y Social del Mercosur. El primero estuvo centrado en cinco ejes temáticos, biotecnología, género y comercio, transición hacia la movilidad sostenible en el sector automotor, producción de equipamientos médicos y desarrollo de medicamentos e integración de los servicios de publicidad en el sector audiovisual. Durante el semestre previo, el trabajo del Mercosur también se ha centrado en las negociaciones para profundizar el Tratado de Libre Comercio con Israel e impulsar conversaciones en este sentido con países como República Dominicana, El Salvador, Honduras y Emiratos Árabes Unidos. Por otra parte, por primera vez en siete años, la Organización Meteorológica Mundial de manera oficial declaró el inicio del fenómeno del Niño, debido a que encontraron las condiciones en el Océano Pacífico Tropical para prever altas temperaturas. Según el secretario general y meteorólogo, Petri Talas, de la Organización Meteorológica Mundial, advirtió que la aparición del niño aumentará considerablemente la probabilidad de romper nuevos récords de temperatura y que se desencadene un calor más extremo en muchas partes del mundo y en el océano. Desde el 2015-2016, esta es la primera vez que la comunidad científica coincide que el mundo se encuentra frente al fenómeno del niño y mencionaron lo siguiente, la señal para que los gobiernos de todo el mundo pongan en marcha los preparativos para frenar las consecuencias de este evento en salud, ecosistemas y economías. El patrón climático del niño ocurre típicamente cada 2 a 7 años y suele durar de 9 a 12 meses, durante los cuales se produce un calentamiento gradual del Océano Pacífico, que provoca intensas lluvias en ciertas regiones del mundo y sequías en otras. Y para finalizar, al menos 72 personas fueron detenidas en la séptima noche consecutiva de disturbios en Francia, que registró menos episodios de violencia en una tendencia que viene confirmándose desde el fin de semana. Los datos del Ministerio del Interior indican que siete días de protesta se han presentado alrededor de 3.486 arrestos a personas, 12.202 vehículos incinerados y 1.105 edificios afectados. Además, se han registrado 250 ataques a comisarías, más de 700 policías han sido heridos y casi 100 alcaldías han recibido ataques por parte de los manifestantes. Pese a que las autoridades reportan que el promedio de edad de los detenidos es de 17 años, en algunos casos se ha presentado detenciones de menores entre 11 y 12 años. Francia se encuentra sumida bajo una ola de protestas y disturbios por la muerte de un adolescente de 17 años llamado Nael a manos de la policía el pasado martes 27 de junio. Con la edición de Carlos Escobar, les ha informado Ledis Mendoza.